Un total de 10 elementos que forman parte del C5 CITEC, concluyeron un diplomado en inteligencia artificial que les fue impartido con el apoyo del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes y la Universidad Politécnica, el cual tiene como objetivo aprovechar la tecnología con la que se cuenta para crear modelos predictivos de incidentes críticos en el Estado. El titular de la Secretaría Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, señaló que la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa que se está aplicando en casi todos los campos del conocimiento y actividades productivas en el mundo, por lo que es imprescindible aprovecharla en el campo de la seguridad pública.